Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos y seguidores de Mundo Hispánico en Facebook. ¡Feliz Año Nuevo! Hoy, primero de enero del año 2021. Sintámonos privilegiados por el hecho de haber logrado cruzar esa línea imaginaria de tiempo y pues haber alcanzado un nuevo año a pesar de todas las circunstancias difíciles, a pesar de tantas tragedias que marcaron el 2020, muchas familias de luto. El 2020 fue histórico en el sentido malo, pero vientos nuevos se avecinan. Quiero comentarles algo que acaba de ocurrir aquí en el estado de Georgia. Justamente yo me encuentro en la cárcel del condado de Winnett. Winnett es la localidad de Georgia con mayor cantidad de hispanos. Aquí es donde reside más la comunidad hispana, donde más se han concentrado los latinos. Y este condado históricamente es uno de los, a nivel nacional, de los que más inmigrantes ha deportado por el tema de no tener documentos. Inmigrantes que por falta menores, como Manejar sin Licencia, han sido detenidos, pasan a esta cárcel, a este precinto donde estoy a mi cepalda, y los deportan. Inmigración viene, los recogen. Pero hay un cambio, un cambio radical, un cambio drástico que tiene que ver con este precinto y que beneficia a toda nuestra comunidad. ¿De qué se trata? Bueno, el año pasado, ustedes saben, Butch Conway por muchas décadas estuvo al frente de esta prisión. Este hombre estuvo a cargo de deportar a muchísimos inmigrantes. Tan solo el primer año que entró el 287G, este hombre deportó más de 15 mil personas. Pero ahora mismo, hoy, primero de enero del 2021, tomó posesión un nuevo alguacil. Este hombre es demócrata y tomó posesión en la cárcel del condado. Y saben que es muy interesante que hoy, a partir de hoy, él dio por finalizado el programa 287G, ese programa federal con el que las personas eran deportados. Él ya lo dio concluido. Quiero mostrarles algo. Aquí, justamente aquí, aquí dice Sheriff Office, la oficina del alguacil. Aquí, en este espacio que ven en blanco, estaba un rótulo que dice, que decía, mejor dicho, esta facilidad tiene el 287G. ¿Pueden verlo? Eso ya cambió. Ya no hay, ya lo eliminaron, ya quitaron ese rótulo. Ya no existe más el 287G en este precinto, en este reclusorio. Acabaron por completo, el alguacil tomó posesión hoy y dijo, no más 287G, no más deportaciones. Así es que esta es una excelente noticia para comenzar el año. Bueno, aparte, verdad, también otra buena noticia, que ya la platita comenzó a llegar, el gobierno ya empezó a llegar a la platita que aprobó el Congreso, la Yaret, ya lo que tenemos, hicimos impuestos en el 2019, ya nos empezaron a llegar esas platitas, 600 por cabeza. Si hay cambios, si hay cambios, más adelante nos van a mandar el resto. Pero bueno, ese es otro tema. Les decía de que el 287G ya no existe, las deportaciones han cesado en Gwinnett. Personas que se han arrestado por manejar sin licencia, solo pagan su fianza y salen como era antes, ya no más van a ser entregados a inmigración. Este es un cambio radical. Y Gwinnett no es el único precinto de esta manera. También está el condado de Cobb, están operando de la misma manera. Y esto, pues, debido a que ha cambiado de alguacil, de Bócratas, ellos ya dijeron que van a acabar con el 287G, y de hecho lo cumplieron. Fue la primera cosa que hizo el nuevo alguacil cuando tomó posición hoy, eliminar el 287G. Pero la pregunta del millón es la siguiente. ¿Qué va a pasar con todas esas personas? Yo, ahora que publiqué esta mañana en mi página en Facebook, ahora que publiqué esta noticia, muchos decían, pero, ¿qué va a pasar con todo eso que manejan borracho, con todo eso que le pegan a las mujeres, con todos esos inmigrantes que merecen ser deportados? ¿Qué va a pasar con ellos? La pregunta es, la respuesta es sencilla. Básicamente, ellos han dicho, el sheriff ha dicho que va a tener otro programa de inmigración para deportar inmigrantes. Y por ahora, no más deportaciones con falta menores. El sheriff ha dicho que va a tomar carta en el asunto contra los traficantes de personas, va a tomar carta en el asunto contra los tratas de blanca, contra todo lo que tiene que ver con delitos mayores, pero no con personas acusadas de falta menores como antes. Este es un cambio radical. Véanlo, histórico. Es algo histórico. Mira, no más 287G. No más 287G. El sheriff ha hecho cambios radicales. El alguacil, tal como lo prometió, en su primer día de tomar posición, él eliminó este programa federal, con el que han deportado miles de nuestra comunidad. Y es una buena noticia, obviamente, comenzando el año nuevo, de esta manera tan maravillosa, sin duda alguna, un descanso, un alivio, pero lastimosamente, ¿no? Ya muchas personas fueron procesadas para deportación. Y lastimosamente es algo que no se puede evitar. Triste realidad. Pero bueno, quería dejarles saber lo que está ocurriendo. Guinet, Cobb, pioneros, son los primeros en cancelar el 287G. Son los primeros condados en cerrarle las puertas a ICE. ICE ya no tiene más. Estas puertas están cerradas para ICE. ICE ya no tiene más espacio en este precinto, en este reclusorio. Eso es lo que nos han dicho. Y el alguacil cumplió su promesa. Un día lluvioso, pero con muy buenas noticias, excelentes noticias para toda nuestra comunidad. El alguacil del condado de Guinet cumplió lo que prometió. Se acabaron las deportaciones. Ahora, la pregunta, ¿verdad? Les decía, ¿qué significa esto? ¿Que podemos hacer lo que queramos? No, señores. Mira, ahora que están conectados más de 4.500 personas, es importante que sepamos algo. El hecho de que esto se acabe no quiere decir que ya lo hicimos. Mira, hay que portarnos bien. Hay que portarnos bien porque solamente son dos cárceles. Hay otros condados que siguen trabajando con ICE. Entonces, hay que portarnos bien porque si te arrestan por una vez, te arrestan otra vez, te arrestan otra vez, recordemos algo. Eso te va a afectar al final de cuentas. Cuando tú hagas un trámite con migración, te van a salir los arrestos y de todas maneras te pueden deportar. O sea, el riesgo de deportación siempre es latente, es con otro tipo de proyectos, obviamente. Pero los que caigan aquí en la cárcel, ya, se acabó la pesadilla. Es una excelente noticia para toda nuestra comunidad. Quiero que compartan este video, por favor. Quiero que le dejen saber a nuestra gente lo que está ocurriendo. Hay una excelente noticia. O sea, sin duda alguna, el hecho de que ya inmigración va a salir de Winnett, ya es una buena noticia, ¿verdad? Entonces, qué bueno. Quiero comentarles, no sé si alcanzan a ver, estas patrullas del sheriff, aquí estoy en la cárcel, estas patrullas ya no cooperan más con ICE. Ya no más, se acabó. 2.87G se acabó. Eso es lo que nos han dicho. Se acabó el 2.87G. Aquí estaba el rótulo que decía, esta facilidad es 2.87G. Ahora ya no más, el sheriff de Winnett le da la espalda a ICE. Las puertas están cerradas para ICE en este precinto. Es una excelente noticia para toda nuestra comunidad. Portémonos bien. Sigamos acatando las leyes. Recuerden, si toman, no maneje. Todos los días, la policía va a seguir en las calles. Eso no quiere decir que las cosas van a cambiar. No quiere decir que la ley ha cambiado. No, la ley sigue igual. El que se porte mal va a venir a parar a la cárcel. Portémonos bien. Cuidémonos las espaldas unos con otros. Y al final, verdad, si Dios lo permite, pues vamos a salir campantes. Muy importante que... ¿Dónde es eso? Dice Brunilda. Esto es en el condado de Winnett, en Georgia, pero también el condado de Cobb, en Georgia también. Ya canceló el 287G. Ya son dos localidades que le han dado la espalda a ICE. Le han cerrado las puertas por completo a ICE. Es una excelente noticia para nuestra gente. De aquí han deportado decenas de miles de personas aquí en Georgia, ¿verdad? Y dice que otros mensajes, vamos a ver, de esa noticia siempre debería dar. Empezaste con el pie derecho. Exactamente, Luis. Es una buena noticia empezar con el pie derecho dando este tipo de reportes, diciéndole a nuestra gente se acabaron las deportaciones aquí en Georgia, por lo menos en Winnett y Cobb, que son los condados con más casos de deportaciones en el estado de Georgia. Aquí donde está a mi espalda, hasta ayer estaba un rótulo que decía esta facilidad es 287G, ya no más. Se acabó el 287G en Winnett. No más deportaciones en Winnett. Personas que se han arrestado por delitos menores ya no van a ser expulsadas del país. Es la promesa que hizo el sheriff. Lo cumplió en su primer día. Acabó con el 287G. Así es que, bueno, mi gente, no podía dejar de darles esta excelente noticia para toda nuestra gente. ¿Verdad? Un día lluvioso. Por favor, si sale a las calles, tome la media precaución. En estos días suele... Ay, se me mojaron los pies. No me traje, no me vine preparado. En estos días suele haber más accidentes en esta clase de clima. Y aparte de eso, ¿verdad? Es muy importante que sepamos que usualmente cuando esto ocurre, la ley de Georgia dice que tenemos que prender nuestras luces del vehículo. Si pueden ver, hay que prender nuestras luces de los vehículos porque... Ahí está. Mira, prendidito, andando el ejemplo. Prendidito, andando el ejemplo. Así es que, bueno, una excelente noticia para nuestra comunidad. Déjame ver. Creo que ahí vienen unos hispanos. Ahí vienen unos hispanos. Ay, me voy a tener que regresar en este charco. Ahí vienen unos hispanos. Déjame ver si... Creo que me vieron que iba con la cámara de regreso y se me cortaron. Se quedaron allá adentro. Pero bueno, están en el precinto adentro, en el reclusorio. Seguramente visitando algún familiar, algún ser querido. Allá adentro hay muchísimos hispanos en esta cárcel. Pero se acabó. No más inmigración en Cobb, no más inmigración en Gwinnett. El cherry lo prometió y lo cumplió al pie de la letra. Así es que, para toda nuestra comunidad, a cuidarnos, a seguirnos manteniendo con el pie bien portadito, ¿verdad? Y ya estoy mencionando al pie porque lo ando todo mojado. Bueno, cuídense, mi gente. Dios lo bendiga. Su reportero Mario Guevara. Recuerden, lo veo primero aquí. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!